Vamos con un unboxing más de ZTE, en este caso el Blade de V60 Smart. Últimamente he traído muchos videos de equipos de ZTE. Y pues al final son equipos económicos que los encuentras en Telcel principalmente, por ello vienen con este recubrimiento. Y pues nada, en esta ocasión son especificaciones básicas. Pantalla de 6.6, HD+, cámara trasera de 50 megapíxeles. ¿Quién sabe si será un solo sensor? Procesador Octa-Core, que normalmente son procesadores de Unisoc. Món interno de 128 GB, batería de 5000 mAh y carga rápida de 22.5 W. Así que vamos a proceder a abrir este equipo y ver qué color es. Porque de este equipo sí, pues no tengo nada de idea cómo sea. Que probablemente sea, bueno, pues sí, por aquí... Bueno, ahí se mira. Justo en el video de este Macon Note 21, comentaba que pues es un diseño reciclado. O sea, porque miren ahí ese diseño tipo iPhone. Y pues acá también. O sea, al final es un diseño reciclado que vaya, lo están reciclando varias marcas. Y en este caso ZTE lo ha reciclado ya en varias ocasiones, ¿eh? Y pues nada. Por aquí está la funda. Funda transparente. Listo. Funda totalmente transparente y algo más flácida a lo normal. Uy, 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 uy. Colorcito guapo. Y la textura aparte. Híjole. Sí, sí es un diseño reciclado. Pero me... O sea, no sé, no esperaba que fuera así. Ay, ay, ay. Esa textura se ve bien. Se siente bien al tacto. Oh, está... Me gustó. Me gustó simplemente. Esperaba que por ser un equipo económico... No sé. Simplemente no destacara en el diseño. Pero bueno, también últimamente ZTE se enfoca mucho en el diseño de los equipos. Lo malo aquí es que se enfoca mucho en el diseño, pero no en las especificaciones. O sea, lo que hace es llenar el ojo de la gente. La gente dice, ah, pues este está bonito, me llevo este. Pero, pues no es lo único. Aquí acepta una nano SIM y una memoria SD. ¿Sí? Y pues nada. No sé... Bueno, para empezar, este no es sensor. Al parecer solamente son estos dos sensores. Quiero creer... Ah, caray. Que le pique ya. Bueno. La perforación en pantalla por ahí está algo grande. Debe de llevar... Pues pantalla IPS. Pero pues bueno. Creo que no hay nada más que hablar del equipo de momento. La verdad me encantó. El diseño se me hizo muy bonito. Además es raro. Equipos en blanco son raros. Pero bueno. Cabe destacar pues de que aquí lleva su funda. La funda protege muy bien por ahí el módulo de cámara. Pero lo único pues es de que no lleva un protector en la pantalla. Una mica de pantalla no la lleva. Pero pues bueno. Y hablar de eso. Vamos a ver el... Sí. El cargador y cable. Ah, caray. Está pegado. Ah, mira. Está curioso dónde lleva aquí el pinchito para el slot. Se mira bonito. Por acá lleva el cablecito tipo A, tipo C. Y por aquí el cargador. Que pues viene siendo de 22.5 vatios. No hay tanto que destacar. Así que pues nada. Ahora sí creo que no hay nada más que mencionar. Este... Pasaré a configurarlo. Y pues... A ver qué tal. Ya tengo unos días por aquí probando este equipo. El ZTE Blade V60 Smart. Y pues vaya. Cabe destacar que es un equipo económico. Sobre todo. Es un equipo muy barato. De 2.600 pesos. Que es una versión de 128 GB. Que es algo decente. No es algo... O sea... Algo que te permita ir sobrado. No. Pero pues tan siquiera va decente. En cuanto a aplicaciones. Juegos. Puedes probar uno que otro. Realice la prueba de rendimiento. Donde pruebe estos juegos de por aquí. Y a una calidad mínima los corre. Pero pues también no hay que tenerle tanta fe al equipo. O sea, hace a largo plazo. Porque muy probablemente el primer año. Año y medio va a funcionar bien. Pero ya después de eso. Debido al bajo costo del equipo. Pues... No va a ser un rendimiento. A lo mejor... Sí. Este... No recuerdo si este los había mostrado. Pero... Pues lleva una memoria de 128. Pero también le puedes poner una memoria SD. Una sola nano SIM. Y una memoria SD. Entonces es punto a favor. Lo que sí me encantó fue el tema del diseño. Les digo. Aquí la funda. Que además pues protege bien el equipo. Pero el diseño. O sea... Sí. Es totalmente plástico. Pero el equipo se siente bien. Además se mira bien ahí con ese marco blanco. Pero... Si les digo. La parte de atrás. Me encantó. Ese ha terminado. El celular sí está un poquito más grande. Bueno. Es el promedio del tamaño. No está más grande a lo normal. No. Sino que es el promedio del tamaño de los celulares hoy en día. Pero... Pues nada. Lo del lector de huella. No es como que funcione muy rápido. Pero... Funciona. Y pues... Ya hace... En este rango de precios se agradece que lleve un lector de huella. ¿Sí? Así que pues si esta opción te la están ofreciendo. En Telcel o en Coppel o algo así. O sea... Para un uso normal. Está bien. Pero ya si lo quieres que para un jueguito de vez en cuando le vas a batallar un tanto. No es la mejor opción. Te recomendaría que te fueras por algo un poquito más arriba. Pero que si lo quieres para tu abuela. Para tu mamá. O para un niño chiquito que solamente lo va a ocupar para contenido. Para mensajes. Whatsapp. TikTok. O estas cosas. El equipo está bien. Está decente. A ver por aquí. Información del equipo. Versión de MyOS 13. Con versión de Android 13. Capacidad de memoria RAM 4 GB. Con 128 de memoria interna. Y con un procesador Unisoc T606. Así que pues nada. Creo que no hay nada más que agregar. El sistema. O bueno. El software viene siendo el convencional a cualquier ZTE. Como aquí decía en la parte de abajo. MyOS 13. Así que pues nada. Espero que simplemente les haya gustado el video. Les haya sido de gran ayuda. Bueno. Pues ya les mostré lo que lleva en la caja. Y pues el precio. Bueno. El link. Más bien. Se los dejaré por aquí en la descripción. Bueno. Gracias. Bueno, el precio está aquí más bien de la tienda de Telcel directamente y es $2,500 pesos. No lo encontré en la tienda de Mercado Libre, no sé por qué, a lo mejor se terminaron las unidades, pero en Telcel $2,500 pesos, es lo que les comentaba. Es un precio decente que yo creo que está al alcance de la mayoría de las personas. Pero bueno, espero que simplemente les haya gustado el video. En unos días esperen la prueba de rendimiento, la review y cositas de ese tipo. Gracias.